Dicen que tengo la voz cascada y me olvidé de sentir Dicen que no te dejé las ganas, que ya no me acuerdo de ti Dicen que bailo muy mal y que ya no te entiendo Me sigo peinando igual, sintiendo igual de mal Y mírame perdiendo peso, imaginándote sin mí No vaya a ser que no te he puesto, maldita forma de vivir Y mírame perdiendo peso, imaginándote sin mí No vaya a ser que no te he puesto Pronto me echaré de menos, haré como si no supiera que te quiero Y volveré a andar, volveré a andar, a ver si llego Dicen que bailo muy mal y que ya no te entiendo Me sigo peinando igual, sintiendo igual de mal Y mírame perdiendo peso, imaginándote sin mí No vaya a ser que no te he puesto, maldita forma de vivir Y mírame perdiendo peso, imaginándote sin mí No vaya a ser que no te he puesto No vaya a ser que no te he puesto, maldita forma de vivir Y mírame perdiendo peso, imaginándote sin mí No vaya a ser que no te he puesto, maldita forma de vivir Y mírame perdiendo peso, imaginándote sin mí No vaya a ser que no te he puesto, maldita forma de vivir Mírame, imaginándote sin mí, no vaya a ser, que no te muestro. Más rita todo de ti, mírame, no te muestro, imaginándote sin mí, no vaya a ser, que no te muestro. Mírame, no te muestro.